La vida se fue Fue con la aurora como buscando un nuevo amanecer Me acuerdo de aquellas historias y sus consejos no puedo olvidar Ahora que ya volvía para verte abuela, tú no quisiste esperar Yo le traía frutos nuevos, yo le traía despertar Esa sonrisa tan pequeña que ya no pude esperar más Mirando al cielo me pregunto y me peleo con mi Dios Te la llevaste de este mundo, no me dejaste darle amor Abuela, te fuiste con el sueño una mañana O cuantos te cubieras del agua Soñando en mundo aquel que tú soñabas Abuela, seguro que estarás en una estrella Anoche mi despierta y verte Sonriendo al agua de león Que aún te espera